Entonces, nosotros decimos, a toda acción corresponde una reacción, eso es una ley física. Estos se robaron la presidencia, le dieron un golpe al país que yo creo nos hicieron perder una de las grandes oportunidades de México en el 2006. Así de fuerte será la reacción en contra de estos raperos y corruptos. Tenemos un pueblo que se está educando, tenemos un movimiento extraordinario que se está organizando y tenemos un líder que no se dobla. Entonces yo digo, tenemos muchísimo más de lo que nos imaginamos y peor amor, ahorita que nos están poniendo el gran reto enfrente. La exigencia por un lado es que cada uno de ustedes se tome la importancia que tiene lo que les sale del corazón, porque una idea de vida de ustedes puede ser la idea que detone. ¿Me entienden? Porque necesitamos formas creativas de resistencia y a veces puede ser, por ejemplo, el plantón. Muchos se le han criticado a Andrés Manuel el plantón y sin embargo, a tres años del plantón, sabemos que fue una de las acciones más precisas, novedosas, originales que se pudo hacer para señalar que en México había ocurrido una barbarie de este tamaño. Entonces, cueste lo que cueste una medida de desobediencia civil y de resistencia pacífica, cuando genera la conciencia en una sociedad, el costo de esa medida es mínimo. Por eso estamos necesitando la creatividad. En este momento Andrés Manuel nos manda un mensaje el día de hoy que está pidiendo un esfuerzo extraordinario para el próximo lunes, porque la oportunidad que tenemos el lunes es doble. Ya fuimos a la Cámara de Diputados hace dos semanas, ya ocurrió lo de tres meses y una semana, la marcha, y ahora se han juntado las dos cosas, por un lado lo del sindicato y por otro lado lo de los impuestos. Entonces, esta confluencia el lunes a las cinco de la tarde en el Senado va a ser muy importante. Él nos pide que transmitamos a todos, que hagamos un gran esfuerzo para atraer a más gente, para volver a decirle a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros tíos, a nuestros vecinos, únete a este movimiento. Y quisiera terminar con una cosa que me llamó mucho la atención ahora que vino a Chomsky a México. Él pidió si podían reunirse unas diez personas, que le platicaran cómo estaba la situación del país, y yo tuve el privilegio de que me invitaran a esa reunión. Después que le planteamos a Chomsky, pues todos los problemas que veíamos en el país, cómo estaba la situación de terrible, yo pensé, bueno, pues ahora nos va a decir, lástima muchachos, están jodidos, ahí nos vemos, ¿no? Qué mal es a su país. Y me llevé la enorme sorpresa de que dijo, ¿saben qué? Ustedes están mejor que los Estados Unidos, porque aquí hay movimientos y en Estados Unidos no se mueve nada. La gente está totalmente paralizados. ¿Verdad? Entonces, está en el día... No es que aplausos, es que aplausos para cada uno de ustedes y para cada uno de los movimientos y la gente que está luchando en resistencia, en el zapatismo, en la buena tengo y en tantos otros movimientos. Lo único, dijo Chomsky, que es el problema de siempre, es cómo unimos toda esa fuerza. Entonces, ¿cómo unimos a todos esos movimientos que tradicionalmente la izquierda se separan? Decía doña Rosario Ibarra, en México si hay un hombre de izquierda se parten dos. ¿Verdad? Y yo les digo, esto del ESMED, como lo dijo aquí mi compañero, que es electricista David, esto del ESMED comenzó a unir, que es precisamente lo que hace apenas tres semanas hablamos con Chomsky. Yo le dije, ¿cómo? ¿Qué hacemos para unir? Porque estaba Germán Berlinghausen que dijo, los zapatistas sí quieren, están abiertos. No, pero es que los de Oaxaca también, sí todos estamos abiertos, pero nadie se une. ¿Y saben por qué? Porque nadie es capaz de poner a un lado su agenda y decir, en este momento los electricistas son lo más importante. Porque en este momento les acaban de pegar. El único que ha sido capaz de hacer eso es Andrés Manuel hace dos semanas que estábamos en el Congreso y que dijo, nos sometemos a lo que los electricistas digan, nos hacemos para atrás y poneremos de frente la agenda de los electricistas. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso me parece un gran aplauso para Andrés Manuel, que tiene la visión y la capacidad de decir, nos toca, nos toca ir atrás de los electricistas. Bueno, nos sale el aplauso porque nos da el entusiasmo saber que al final hay alguien que tiene la humildad y la inteligencia para decir, ayudemos. Por otro lado, hoy Martín Esparza pues tomó el Congreso, lo cual también es una cosa muy interesante, porque ya no es nada más, ahí somos los mismos obradoristas tomando la tribuna y todo. No, llegan ahora los electricistas y toman el Congreso y toman el maldito programa de este infeliz. Entonces, fíjense ustedes qué momento interesante estamos viviendo, qué momento, como decía Martín, vibrante. ¿Verdad? Los pueblos en su génesis, dice, se ponen vibrantes porque estamos vibrando, a mí se me ponen los pelos de punta cuando pienso lo que estamos viviendo en México, a diferencia de quienes dicen, no, pues ya nos llevó la chingada, pues ya han tronado la desmé, pues ya. Hoy en la mañana fuimos a una cosa para apoyar a Clara Brugada en Iztapalapa y decía, pues de Roma, lo que pasa es que las medidas del gobierno espurio son muy buenas, no más que están puestas en lugar equivocado. En vez de tronar la desmé debieron haber tornado al CENTE. En vez de legalizar el maíz transgénico, debían haber legalizado las drogas. En vez de cobrar impuestos a todo el pueblo, debían cobrarse el valor rico. Si las medidas no son malas, no más que están puestas en fuera de lugar. Y si no saben por qué, pues porque el lugar del Calderón debe estar a tres más grandes. Bueno, pues, de eso es lo que les quería transmitir. Mucha felicidad de este movimiento. A mí, ustedes, los círculos de estudio, el movimiento y la presencia de esta fuerza en el país es lo único que me permite respirar y no podría vivir en otro país. Así que yo a ustedes y a este momento le debo poder seguir viva, estar aquí en mi país. Y ahora sí, si quieren, podemos hacer una pregunta. ¿Nos oímos? Sí, sí, sí oímos. ¿Nos oímos? ¿Sí, nos va a pasar? ¿Se han salido los amigos? Sí. Ah. Estoy ya las tienes. A ver, si nada más, un segundito, te voy a dar un aviso rapidísimo. Felicitar, he sido uno de mis más y he participado en muchos de los eventos de resistencia creativa. Creo que vales más que toda la fracción parlamentaria del PRD junta. Creo que es el formato del país que está en su distinto, con mucha convicción. Y como comentario, más que una pregunta, dos cosas. En primer lugar, fui a la última manifestación del Sindicato Mexicano de Electricistas el jueves pasado y vi algunos elementos que son un tanto diferentes a las manifestaciones que ha tenido Andrés Manuel. Detecto algo que me llamó la atención, fueron muchos estudiantes y muchos jóvenes para Andrés Manuel. Y como Andrés Manuel, a veces más antes. Probablemente sea un problema de los jóvenes, de las nuevas generaciones que quizá tienen ciertas preocupaciones o ciertas asegúnes con respecto a la figura de Andrés Manuel. No lo tuvieron con el Esme. Me gustaría un poco que en términos de nuestro propio movimiento, también Andrés Manuel nos buscara un poquito más. Porque es una fuerza que se necesita, que estuvo viva y presente el jueves pasado. Y que a veces no está tanto como Andrés Manuel. Creo que lo necesitamos y creo que vale mucho la pena buscarlos. En segundo lugar, ya nos robaron la presidencia. También tengo esa convicción que se roba la presidencia en 1988. Tengo también la convicción que se roba la presidencia en el año 2006 en Felipe Calderón. Me parecen muy oportunas, me parecen que es el camino a la vía pacífica. Me parece que la resistencia efectivamente no sabemos a dónde llegue, pero tenemos que hacerlo. Pero me parece también que ya tenemos que ser más contundentes dentro de nuestro propio lineamiento pacifista. Me parece que tenemos que hacer... Sabemos señalar y sabemos decir, aquí hay un fraude electoral. Pero no los hemos detenido, Jesús. No los hemos logrado revertir. O sea, ya dijimos, sí, aquí está el fraude. Ya van dos veces que nos lo hacen. Y dos veces que no los paramos. Entonces, me parece que respetando esa línea de pacifismo, yo creo que los próximos caminos es hacer mayor media, por ejemplo, en términos económicos. Boicotes económicos en términos...